¡Hola, cochefletillas! Bueno, ha llegado el momento ya de recoger nuestro coche. ¡Sí, qué emoción! ¡Qué nervios, eh! A ver si está fuera. No, no está fuera. Vamos a ver el cocheflet... No. Nunca lo dices la primera, cochefletillo. ¡No se me queda! Cuchuflemóvil casi siempre va a decir... ¡No digo nada! Vamos... ¡Ay, mira, sí, es ese! ¿Lo ves arriba? ¡Sí! ¿Es ese? ¡Ah! Está ya hecho, entonces... ¡Ay, qué emoción! No sé cuánto vamos a tardar, la verdad, en que no lo den. No sé si tendremos que firmar más cosas o... nos tendrán que explicar algo. ¡Tampoco que la queda, no! Agachamos para esquivar ramas. Tenemos que firmar la entrega. Tenemos que firmar la entrega y un par de cositas más. Así que... ¡Bua! ¡Qué emoción! Venga, que yo estoy que no capo... Que no quepo, iba a decir. ¡Que no capo! Que no quepo en mí. Así que... Ya ves. Yo que sé, estoy nervioso. Incluso me he pedido hasta la tarde libre. ¡Ah, por cierto, te quiero decir una cosa! No, se la voy a decir con el ante ellas. Me ha dicho una chica que viene donde yo trabajo... ¿Que nos conoces? ¿Sabes quién es? No. La viste el otro día cuando viniste a verme. Me ha dicho que ella tiene el cinturón de embarazada. ¿Qué tiene un nene? Que tiene el cinturón de embarazada. Que tiene el cinturón de embarazada. Que si lo quieres, que te lo da. Y yo le he dicho ahí, se le preguntaría a Tamara. Ay, pues qué maja. Pues entonces sí. Se llama Bárbara. Bárbara, la próxima vez que vengas a mi trabajo, tráeme el cinturón de embarazada. Qué maja, de verdad. Muchísimas gracias, Chocletilla. Claro, yo le he dicho sí, seguramente sí, pero por si acaso me voy a preguntar. Es que no sé ni dónde se compra esas cosas. Pues supongo que en un rollo de recambios. Bueno, vamos... ¿En un rollo de recambios en mi vida? Sí, yo qué sé. Venga, vamos para adentro. Merry Christmas. A ver, estamos firmando el contrato del coche. Bueno, el contrato no, como que no lo dan ni lo entran. Y, o sea, gracias a una cochefletilla que se llama Miriam, que su padre trabaja aquí. Bueno, nos han regalado... ¡Ah! Nos han regalado una... Una revisión. Sí, es súper bien. Es una campaña que van a hacer en el mes de diciembre, ¿verdad? Para todos los coches que se compren aquí en el concesionario Selkars. Sí, pues le regalan eso. De Citroën, pues le regalan una revisión. ¿Una revisión, no? Una revisión, unos cambios de aceite y de filtros también. Qué bien. Oye, muchísimas gracias, Miriam, ¿eh? A ver si nos conocemos alguna vez. Nos hemos hecho una foto con tu papi. Y te hemos mandado un saludo muy grande, que muchas gracias. Que es que hay cochefletilla ya por todos los lados. Y ahora nos van a entregar bien el coche. También tenéis otra guantela aquí de compartimentos. Y ahí están las entradas auxiliares, ¿vale? Tenéis para el tema del USB, el jack y todas esas cosas. Y luego lo que es la guantela donde va toda la documentación, el libro de instrucciones y todo eso. El coche está ya configurado en modo automático para el tema de las luces y demás. El tema de limpia, tú lo activas ahí en la tecla auto. Le das un barrido. Limpia para avisas automático activado, ¿vale? Vale. Ya está activado. Y luego lo que hace por antes de multiplicación, donde manejamos el resto del coche. Menos va muy avanzado. Para radio, para el tema del USB, CD, si queréis reproducir. La brújula que sería, en este caso, el navegador. ¿Le doy marcha atrás directamente a la cámara trasera? Por cierto, sí. Pisamos el embrague, metemos marcha atrás, que es como la primera, pero tirando el gatillo. Y en ese momento activamos el sensor de aparcamiento trasero y la cámara de marcha atrás. Y esto es lo que se ve. Cuando estás andando, se mueve. Se va controlando y te va diciendo... Por lo que me costó a mí. Bueno, sí, te ha costado muchísimo. Se va a despegar. Voy a verla de afuera. Se ve que tenemos las lunas tintadas. Buah, sobra. ¿Se ve, seguro? Sí. Bueno, si no compramos una de esas que venden. Venga. Se te ha calado. ¿No pasa nada? No pasa nada. No sé cómo se arranca. Primero embrague y Star. Vale. Primero. ¿Estás nerviosito? Claro, chavales. Esto es mi pasión. No viene nadie, nos colamos. Sí me gusta. Poniendo a mí los intermitentes. Muy claro. Acabas en el autoacuelo. Todo correcto. No, y después también. No, pero me refiero que acabas en el autoacuelo. Oye, me tienes que poner bien esto porque yo no sé ponerlo y voy como tumbada. Ah, es aquí. Aquí vamos a estar una hora. Hasta que no pase nadie. No es hora. Hay cochefletillas que ya estamos en el cocheflet... No. En el cochefletillo. Jope, hasta que se me quede. No sé por qué le llamo cocheflet móvil. Pero no, es el cochefletillo. Y ya vamos. Ya vamos en nuestro coche. ¡Ah, qué felicidad! Me encanta. Qué delicadito más. Joder, ya ves. No, de un coche todo la vida la suspensión. En dos días lo tienes hecho, cariño. ¿Vamos a cruzar a alguien? No. Sí, me gusta. Tranquilizaos. Vale, vamos aquí. Hay que coger esa rotonda. ¿Cómo no la anda de gasolina? Bueno, bueno. Un cuarto. Estaba... Entramos, que no viene nadie, ¿vale? ¿What? A ver, estoy haciendo el chorrar, pero obviamente... No, va bien, va bien. Voy a gusto y voy cómodo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se maneja? O sea, cómo notas el coche. Muy bien, mucho decillo. Sí. Dame la primera vez que te ves las cochefletillas conducir. No hay nada. El surtidor, este primero, ¿no? A ver, ¿cómo se entra gasolina? ¿Qué se le dice ahora al hombre? Es como demasiado, no sé, como tecnológico, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Tamara? Muy bien, cariño. A ver, se me ha calado, pero... No, se te ha calado la primera vez. Este es diferente. Oye, que tienes que entrar tú, que la que pagas eres tú la gasolina. Entra y paga. Ah, vale. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué ha echado del 10 al 10? Bueno, ¿no? Sí, he cogido la manguera. A ver, no tenemos ni idea. Esto es para ver cuánto consumimos. Es que no lo sabemos. Yo he metido 50 euros porque no sé ni tan siquiera... Sí, a lo mejor ahora pico a chorrear esto. ¿Cómo es el mando está lleno? Yo no lo sé. Vamos por 33 euros. 34. Son más rápidos los euros que los litros. Ya te digo yo. Y me he hecho la tarjeta de Repsol para acumular puntos. Qué friki somos, por favor. Ahí ya estamos casi. Ahí voy a hacer eso que hacen los gente que hace. Claro, hombre, para aprovechar las últimas gotas. Tú sabes que con el diésel normal nos hubiese dado para más, ¿no? Sí. Eres consciente. Pero ha dicho que aguanta. O sea, que a una larga... Aparca muy bien, hombre. Conduzes muy bien, cara. Al principio estabas nervioso, pero luego te has relajado y es súper bien. Sí, hay dos conceptos que se mejoran un poquito. Pero a ver, no conceptos en plan de tengo que frenar a este. No, conceptos en plan de primero el freno para quitar el freno de mano. Hasta que te hagas al coche también. Esa chorrada de arrancar. Y hemos venido aquí a un centro comercial a ver si vemos sillitas para el coche para las niñas. Porque sí es verdad que... A ver, Martín y Mía tienen silla de las veces que viajamos. Pero tienen en plan de las que heredan de los primos. Entonces, queremos ver la de Mía. Si no, pues mientras tanto, hasta que encontremos una buena, nos hacen el apaño. Sobre todo Mía. Ah, vale, ya sé que por qué huecos. Ahí. Cuando esté en verde, ya está. Uno está en verde, el otro no. Este también. Tienes que echarlo del anclaje este de aquí atrás. Tienes que tensarlo. Vale. Pues esta es con la música que me iba Jonathan en el coche. A ver, es que tenía puesto otra canción, pero me relaja escuchar algo que yo sepa lo que existe. O la voy a quitar porque va a soltar el coche. Que existe. O sea, música que yo escucho habitualmente. Creo que me voy a relajar más, me voy a ayudar. Vamos a la casa de mis abuelos. Que... Vamos a enseñarles el coche, obviamente. ¿Verdad? Y a por las chicas. Y también que tienen la sillita esta... Que era de mi... Vamos, que es... De mi prima. De mi prima es pequeña. Que... Para Martina. Y nada. Muy bien. Ya ha salido por... Jonathan por carretera. ¿Verdad, cariño? Ha salido por la autopista. Y súper bien, la verdad. O sea, ya ha tocado un poco y todo. Así se va confiando. Súper bien. Bueno. Ya vamos a por las niñas. Jonathan no sé qué hace. Que, como os he comentado antes, quieren ver el coche y tal. Y... Y también quiero grabar la reacción de Marti al ver el coche. Que ni la ha visto por foto ni nada, ¿eh? No se lo hemos enseñado. Ni nada, de nada, de nada. Solo hemos dicho que dentro de poco íbamos a tener un coche. Y ya está. ¿Sabes que tenemos un coche? No. ¿No? No. No. No tenemos un coche ahí. Mira tu padre. Coñito. Baja solo por la silla, Antonio, o baja yo no contigo. ¿Te gusta, Marti? Anda, súbela. ¿No tiene papá así? ¿Os gusta? Sí, tiene coche y ya un papá. Tiene coche. Papi, ya tiene coche. ¿Te gusta a mí, ¿eh? ¿Te acompaña a él? Sí, es azulito. ¿Es azulito? ¿Ah? Sí. A mí me gusta. ¿A ti te gusta, Marti? Sí. Que a ti no te veo. Ay. Pip, 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 pip. Bueno, cuchofletillas. Bueno. Ya estamos en casa. Ya en casa. Aquí tenemos a una niña. A una niña y la otra sobando. Está dormida, sí. Estaba reventada. Dicen mis abuelos que se la han pasado súper bien en su casa. Que estaban... Como allí tienen juguetes y tal. Y les dejan hacer lo que quieren. Allí los abuelos no dicen nada. Sí. Y nada, estamos... Súper contentos. Pero ya estamos, o sea... Bueno, pero... Bueno, sí. Lo digo en el garaje. Ay, sí. Bueno, sí. Lo único que en este... Como nosotros nunca hemos tenido coche. Pues seguramente lo pondría en un cartelito y en un ascensor. Pero como pasa siempre de eso. Pues cambiaron la puerta al garaje. Y no me voy el mando que tengo actualmente. Así que hemos aparcado en la calle. Pero bueno, mañana tenemos un amigo aquí que vive. Sí, tenemos un amigo que tiene dos mandos. Y nos va a dejar uno. Por lo menos hasta que el lunes pueda ir a la gestoría. Sí. Y el lunes vas a la gestoría que lleva la comunidad. La mancomunidad está aquí. Y te lo cambian. Es que estaba viendo eso. Hay algo súper en la pantalla. Estábamos viendo... Bueno, estábamos viendo... Cómo defender a un asesino. Cómo defender a un asesino. Por eso nos hemos quedado. Sí, porque justo te va saliendo algo guay. Así que... Así que nada. Pues nada, con chufletillas. Pues eso. Estoy súper contenta. Mi marido conduce súper bien. A ver. Yo creo que me hace falta un poquito de practiquita. Soltura. Más que práctica. Sí. Es que a veces está como muy tenso. Sobre todo a lo mejor al meterse en las rotondas. Se pone como tenso. Sí, pero porque... Los que van por dentro de las rotondas, esos... Hay que matarlos a todos. Esos son los que me matan los que me quita la vida. Y también estaba muy emocionado. Entonces cuando ya sea todo rutinario y sea... Va, no quiero conducir. Pero lo que le he comentado es que en realidad ahora tiene que coger el coche para ir a todos los lados. Pero más que nada por coger prácticas, ¿sabes? Pero me hemos... Oye, lo hemos cogido un montón, ¿sabes? Hemos dado un montón de vueltas. Pero está bien, porque a lo mejor yo que sé... Ponerte limitaciones en plan, no, no voy a salir a carretera todavía tal. No, no, no. Yo he dicho, Tamara, ¿dónde quieres ir? Y me ha dicho, aquí. Me ha dicho, tú te ves. Y digo, vamos a intentarlo. Y hemos ido. Todo fantástico. Sí, a ver si la semana que viene que tenemos que hacer bastantes recados. Sí. Tenemos que hacer deifos. Las cartas. Sí, tenemos que... Tenemos que también comprar la sillita del coche. Ah, por cierto, la mía es genial, ¿eh? Lo único... ¿Mía? ¿Sacaba frita? La tenemos que levantar un poquito, porque al quedarse frita, va de pum, la cabecita. Sí, pero se echa un poquito. Sí, se levanta un poco y hace que esté como una postura más tumbadilla. Pero una, muy poquito. Pero esa la va a ser más cómoda. Que luego, una vez que la hemos puesto, es que no se mueve. Es que mira, porque estoy haciendole así cosquillitas a la mía. Y por eso miro para abajo. Bueno, yo voy a ir a por mi manual. Voy a ver si el coche sigue ahí. Es que creía que la había aparcado en una zona donde la veo desde casa y no la veo desde casa. Me tiene preocupadísimo. Bueno, chufletillas, pues lo dicho que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Ya dentro de poco tendréis muchos vídeos con el cocho fletillo. Con nuevas aventuras. De verdad que estamos muy contentos, muy ilusionados. Y nada, chufletillas. Me dais un poco de miedo con el tema de las sellas porque os veo venir algunas. No sé. Bueno, da igual. Si es que tampoco le debo de dar vueltas porque al final, pues yo que sé. Que cada uno con sus hijos y con su vida hace lo que considere mejor. Pero al final, pues estos temas que te tocan porque son de tus hijos, pues te queman un poco. Pero bueno, que ya sabéis que estamos acostumbrados al fin y al cabo a que se nos critiquen si no es por una cosa o es por otra. Pero bueno, la verdad es que cada vez le doy menos importancia a las cosas. Estoy intentando llevarlo lo mejor posible. Más que nada por no llevarme disgustos yo. Que considero ni que me los merezco ni que me benefician. Y menos en el estado en el que estoy. Tampoco hay que darle demasiada bola a esa gente. Que si no se... Es como que se hace todo una bola ahí. Y no merece la pena porque al final es... Discutir para nada. Así que nada, con chufletillas que me voy a despedir. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Que deis muchos me gusta si os ha gustado la forma tan prudente de conducir de Johnny. Y os mando un besote. Chao. Chao.